Hola que tal amigos de Gluck, después de mucha espera ya por fin es oficial que el remake de la película de la maldición de las brujas que es esta adaptación del cuento de Roald Dahl y que en esta versión estará protagonizada por la actriz Anne Hathaway es por fin una realidad, ya tenemos trailer y poster El remake de esta tan famosa película de los años 90 retomará la historia de un niño que junto con su abuela se enfrentan a la maldad de las brujas Sus protagonistas ahora serán Octavia Spencer y Chris Rock y sobre todo veremos a la espectacular Anne Hathaway que será ahora la reina de las brujas teniendo una gran responsabilidad ya que en la anterior película este papel era interpretado magistralmente por Angelica Houston y que sin duda esto representará un gran reto para la actriz La película es dirigida por Robert Zemeckis, producida por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón y esta maravillosa producción está a punto de llegar en una temporada más que perfecta que es Halloween para estrenarse vía streaming gracias a HBO Max el próximo 22 de octubre en Estados Unidos y fuera de ellos en los cines a nivel internacional a partir del 28 de octubre Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Bluq MX ¡Gracias! ¡Gracias!